Paz Padilla También la expresentadora de Telecinco admitió que se enamoró muchas veces a lo largo de toda su vida porque no descartó la posibilidad de volver a hacerlo en la actualidad. A raíz de esta situación, fueron muchos los portales digitales que ahondaron en su primer divorcio con Albert Ferrer, el padre de su única hija, Ana Ferrer. Según trascendió en la prensa rosa, la expareja se conoció durante la época en la que la empresaria nacida en Cádiz se catapultó a la fama luego de colaborar en varios programas de televisión gracias a la ayuda de él quien por aquel entonces era su representante. Lo cierto es que lo De acuerdo a sus declaraciones para el programa de su amigo Bertín Osborne, mi casa es la tuya, la viuda de Antonio Juan Vidal se abría en entrevista desvelando la oscura verdad detrás de su divorcio, ya que su ruptura fue repentina. Bien encontró después al amor de su vida, no conseguía pasar página tan rápido como su ex marido. Me dijo que se le había apagado el amor pero yo estaba profundamente enamorada. Ya comenzó, de esta manera, Paz Padilla se sinceró como nunca antes y quiso hacer especial hincapié en que le perdonó a Albert Ferrer aquella inesperada separación. Por ello, hoy en día tiene una relación maravillosa con el padre de Ana Ferrer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.